Fue un año en lo productivo bastante bueno, tuvimos una muy buena producción de trigo, en ese caso particular de trigo ya por tercer año consecutivo, casi te diría la única provincia que viene teniendo resultados positivos en el trigo porque a nivel país fue más o menos. Después tuvimos un muy buen maíz de primera y una soja de primera, soja de segunda, la soja en general bastante buena comparada con otros años, ni que hablar con el año pasado de que tuvimos el desastre de la niña. Lo único que trajo una nota negativa este año fue el maíz de segunda con la chicharrita, que a nivel agregado en la provincia no termina incidiendo tanto porque no hacemos tanto de segunda, si bien este año se hizo un poco más de lo habitual, no pesa tanto en el volumen global. Pero bueno, con todo ese escenario mayormente positivo estamos hablando de que a algunos les fue mal y sí. A lo largo del territorio provincial la realidad fue bastante, como te decían antes, fuera de cámara, como dice el profesor de Pablo, la realidad es heterogénea. Entonces hubo lugares que las lluvias incidieron de mayor o menor medida, entonces se hizo que hubo siembras que se atrasaron, en fin, no fue todo igual. Entonces decimos, ¿soja fue bien? Sí, fue bien. Ahora hubo lugares en el norte de la provincia que se atrasó la siembra, se sembró ya en fechas que no eran óptimas, hubo sojas de esas que no prosperaron, fueron resembradas, algunas se pudrieron en el lote y fueron reemplazadas por maíz, ese maíz de segunda que lo agarró la chicharrita. O sea, son casos puntuales, pero hubo eso. Entonces hay productores que individualmente le fue mal porque le dio esa situación o si esa soja prosperó fue una soja de 17 quintales, no fue para ser plata. Y hay que recordar un tema que el año pasado se sembró la campaña última, esta que cosechamos acá, la 23-24, con insumos bastante caros en dólares para los valores normales. ¿Motivo de qué? Bueno, todas las situaciones que se dieron el año pasado, restricciones de divisa, brecha de tipo de cambio, impuesto país, todo eso fue al precio de los insumos porque no se podían traer, no liberaban los cupos. Hubo mucha complicación el año pasado para traer insumos y los insumos bajaron de precio. Si uno hace las ecuaciones ahora para adelante, en el trigo nuevo daban bastante bien, pero claro, con los precios de insumos de abril-mayo de este año, con los del año pasado, dieron más o menos. Entonces todo ese combo hace que, si bien la producción fue, digamos, muy buena, el resultado económico fue regular. Lo que está muy en claro que el productor agropecuario ya tiene que pensar muchísimo como empresario y uno de los aspectos fundamentales que ha cambiado en el sector agrícola tiene que ver con la cuestión financiera. Hoy, pensar en las semillas, pensar en los fertilizantes, pensar en todos los aspectos productivos, es tanto o más importante que pensar en los aspectos financieros que tiene que definir a lo largo de la campaña. No es una cosa o la otra, son las dos, pero es uno de los temas que hay que hacer mucho hincapié en la educación financiera de todos en general, pero hablando del productor en particular, porque justamente a veces un buen resultado en el campo no puede ser traducido en un buen resultado económico por estas cuestiones. Hay momentos que a veces son óptimos para la toma de decisión de la compra de un insumo, todo ese tipo de cosas de precios relativos, que hay muchos productores que ya lo miran y uno lo charla y lo ve. Precios relativos en el sentido de, bueno, con cuántas toneladas de soja o de maíz o de trigo estoy comprando estas toneladas de fosfato diamónico o monohamónico, urea, lo que fuese. Esa cuestión de precios relativos, hay muchos que la manejan para determinar cuál es el momento óptimo de tomar decisiones. Ese tipo de cosas son las que hoy creo que los productores tienen que evaluar más que nunca, porque el resultado económico es cada vez más chico y sabemos que estos son productos volátiles. Uno puede sembrar con un precio y cosechar con otro. Ahora está pasando este último mes, mes y medio, fue noticia la caída de los precios internacionales de todos los commodities. Tenemos otra vez una superproducción en Estados Unidos, Brasil viene rompiendo récord año a año, entonces ese escenario de sobreproducción a nivel mundial, de altos stocks y algo de baja en la demanda de China principalmente, porque China no está en su mejor momento económico, esas dos cosas en que vos tenés mucha producción, stocks mundiales altos, baja demanda, están cayendo los precios de todos los commodities y en el caso de la soja puntualmente hasta se espera que podría bajar más. Hay más fundamento bajista que alcista hoy, ¿no? Y en estos dos meses, tanto julio como agosto, se vienen definiendo cuáles van a ser las actitudes de los productores para esta campaña que ya está avanzando con el trigo, que en un principio se pensaba que podía llegar a ser récord en Entre Ríos nuevamente, aparentemente esto no ha sido así, hay un poco menos de lo que se esperaba sembrar para el año que viene, pero mucho se habló con que el maíz, que tuvo una muy buena cantidad de hectáreas sembrada en la campaña anterior, a partir de la chicharrita podría disminuir significativamente y irse toda la producción a la parte de soja. En estas últimas semanas, la baja en los precios de la oleaginosa está haciendo revertir un poco la situación a los productores. Cuestiones climáticas, cuestiones de precios internacionales y cuestiones de humedad en el suelo a la hora de sembrar. Todo esto hay que tener en cuenta para entender qué es lo que va a hacer el productor a partir de las próximas semanas cuando empieza a sembrarse el maíz. En el trigo, empezando por la fina, en el trigo había una intención de siembra mucho mejor de la que se concretó en realidad. No se terminó de concretar toda la intención que había. Si se hubiera concretado, estaríamos ante un nuevo récord de áreas sembradas de trigo. El año pasado fue récord. Este año se esperaba poder sembrar un 7, 8% más de área que no se pudo concretar y terminó siendo, hay que ver los números finales, pero estimamos que en promedio un 15% menos que el año pasado por diversas razones. Tenemos, bueno, ahora volvió un poco el pulso seco en el último mes y pico y eso hizo que por ahí no se puedan sembrar la última parte del trigo. De hecho, en el caso nuestro puntual de la cooperativa que tenemos semillero, tuvimos un excedente de trigo que estaba preparado para semilla, que va a ser volcado el circuito comercial como grano porque no se pudo concretar la siembra de los ciclos cortos. Entonces, el número económico en el trigo daba bastante bien, mirando el precio futuro y con los costos de los insumos, pero no se pudo concretar, más que nada por tema climático. Primero, los ciclos largos al principio por el exceso de humedad, porque recordemos que abril, mayo fueron llovedores, se demoró la cosecha de soja, se hizo largo, entonces se demoró un poquito ahí el inicio de la siembra del trigo y al final pasó lo contrario. Cuando fuimos al final, se puso seco y no se pudo sembrar. Con el escenario de la campaña pasada, de chicharrita y demás, se esperaba que este año se reduzca fuertemente el área de maíz, que todo lo que se haga, se haga de primera y bien temprano y que aumente el área de soja. Ese era el pronóstico hace un mes y pico. Con esta cuestión que está pasando con los precios ahora, es como que todos están más a la expectativa a nivel agregado, más a nivel país y zona núcleo y demás. Ya ese recorte que se hablaba del 30% del área de maíz, que en nuestra provincia podría ser incluso mayor, ya se está repensando. Depende más del clima, que termine de llover ahora y tengamos condiciones para sembrar maíz temprano que de la chicharrita. Porque el invierno que pasó ayudó a eso. Tuvimos uno de los inviernos, según los datos que se manejan, bueno, Pablo Fontanini hizo un informe de esto y otro día hicimos una charla con productores acá que él estuvo haciendo una presentación. Fue el julio más frío y con más helada, creo que de los últimos 60 años, una cosa así en la provincia. Eso ayudó a disminuir la población de chicharrita. Y bueno, eso más que el precio de la soja aflojó un poco más que el del maíz, hace que algunos productores estén repensando esa cuestión de decir no voy a hacer nada de maíz o voy a hacer menos. Lo estén repensando. Y esto de que aparentemente como que tendría la soja incluso más por bajar. Así que creo que ahí todavía está todo por definirse. y depende de muchos factores. Hoy si vos me decís, che, quizás no sé, siempre tanto menos de maíz y es probable, pero dependemos también del clima. Otra vez tenemos un prognóstico de año niña, atenuada. Pero bueno, todo dependerá de los momentos, porque vos decís año niña, pero tenue. Podría llover menos de lo habitual, pero no tanto. Pero bueno, también depende de cómo partís. Hoy estamos partiendo con el tanque medio vacío. Entonces necesitamos algo más de lluvia para sembrar. Y un tema no menor es el tema del impuesto país. Estos anuncios de reducción del impuesto país tienen una incidencia directa en el costo, sobre todo de los fertilizantes. En los agroquímicos, por ahí muchos se formulan acá y lo que se importan son los principios activos. Entonces no es tan directo la incidencia en el precio. Porque hay un componente argentino del costo de elaboración de los químicos. Pero los fertilizantes, casi... Lo único que producimos es urea y producimos un tercio de la demanda, más o menos. Pero bueno, el precio de referencia es el internacional que tiene impuesto país metido adentro. Pero bueno, como el anuncio está pensado para septiembre, o sea, las decisiones de los fertilizantes demoran más tiempo en la logística, ¿no? Un importador cuando toma la decisión tiene 60 días para coordinar embarque, traer y demás. Eso tiene una incidencia directa al costo del productor. Y todos como que están demorando la decisión por eso. Por el costo, a ver si tiene un impacto esto. Por la lluvia, a ver si llueve o no llueve. ¿Qué pasa con el precio futuro de un grano y del otro? Pero es probable que crezca algo soja y baje algo maíz. Estuvimos un par de años en donde había que medio parar todo. Nosotros estuvimos haciendo algunas inversiones. Había algunas que estaban en curso. Entonces, bueno, nos agarró la sequía con algunas inversiones empezadas. Continuamos esa y el año pasado no arrancamos ninguna nueva. Solamente continuamos las que habían empezado, que es una inversión en fábrica de alimentos, en un depósito y zona de carga techada y algo de silos de alimento terminado. Y después, en alguna sucursal hicimos algunas adecuaciones para ampliar los salones de venta y sumar nuevos servicios. Para este año, el cambio también de contexto político del país y cómo va incidiendo eso en la economía hizo que pensemos en qué priorizamos. Siempre, como lo digo, medio en chiste, medio en serio, siempre tenemos más idea que plata. entonces, siempre tenemos muchos proyectos de inversión, pero siempre hay que priorizar como los recursos son limitados, bueno, hay que priorizar. Afortunadamente, este año, a diferencia de los anteriores, volvió a aparecer el crédito bancario al dejar de absorber el Estado toda esa vía Lelix y demás, bueno, los bancos tuvieron que salir a ofrecer, están muy activos en eso, en todo tipo de instrumentos, las tasas han bajado mucho, todavía se espera que bajen más, obviamente, pero bueno, ya está empezando a estar más activos, entonces, eso favorece algunas inversiones. Nosotros, en lo particular, este año, lo que hemos priorizado como estrategia de inversión para el año 24 y 25 es todas las cosas que tengan que ver con eficiencia energética, energías renovables y automatización de proceso, entonces, en eso estamos, todo lo que tenga que ver con ese tipo de inversiones son las que vamos a priorizar y yendo a lo concreto, bueno, ya hemos concretado con autorización del Consejo de Administración una inversión en paneles solares para, ya habíamos empezado el año pasado con la primera experiencia para la planta de Nuez Pecan, una planta de 25 KBA chica para que abastece más o menos 18 o 20% del consumo de la planta de Pecan y ahora estamos pensando en una inversión más grande de 400 KBA dividido en cuatro sectores que van a ser 200 KBA para la fábrica de alimentos balanceados que es la que tiene la mayor capacidad instalada de energía eléctrica en la cooperativa, 150 KBA para el hipermercado acá, que es el segundo lugar que tiene mayor capacidad instalada de energía y una planta de 25 KBA para la estación de servicio YPF Crespo y una para la granja vícola, una de 25 también para la granja vícola y bueno, como la visión de empezar a autogenerarnos parte de la energía que se consume, cambió mucho este año el número, el recupero económico de ese tipo de inversiones por vía de que se sinceraron un poco los precios de esas inversiones en dólares el año pasado estaban muy inflados por brecha cambiaria por todas las restricciones que hablamos antes ahora están bastante alineados con los valores internacionales en dólares y la tarifa de energía por otro lado hizo que todo ese recupero del valor de la tarifa hace que te dé un valor de recupero de la inversión mucho más rápido ¿no? Y por último le preguntamos entendiendo esto si hoy la cooperativa y los productores están mucho más optimistas y están viendo ello la posibilidad de que la economía empiece a moverse en positivo que deje ese serrucho que ha hecho este año y empiece a dar una tendencia de crecimiento Nosotros somos optimistas este año tuvo varias idas y vueltas y depende también de vuelta es muy heterogéneo entre los sectores nosotros como lo sabés la cooperativa está muy diversificada y hay sectores que la recesión le pegó un poquito más que otros no sé por ejemplo primera mitad del año Corralón y planta de hormigón fueron los primeros en notar con el tema del famoso no hay plata y que se cortó la obra pública y demás nosotros bueno una parte importante de la demanda de la planta de hormigón elaborado son obras públicas municipales provinciales etcétera siguiente a la obra privada también y coincidió justo con que bueno obras privadas grandes que se estaban haciendo en el parque industrial y demás se concluyeron eso más más este tema de un poco que se cortó la obra pública hizo que fue lo primero que lo sienta pero eso fue temprano tipo febrero digamos marzo eso se viene recuperando lo que es sobre todo Corralón y planta de hormigón planta de hormigón volvió a niveles como del año pasado ahora en julio también ha habido hoy en julio en muchas de esas cosas nosotros hacemos como un índice de inflación propio de una canasta de productos en cada sector con los precios de nuestros proveedores hacemos tomamos una canasta hacemos una canasta de productos en ferretería otra en artículo para el hogar otra en Corralón y el metro cúbico de hormigón y lo que es Corralón hoy estamos con los precios de enero o sea en el medio hubo inflación sí índice general pero específico de ese sector hubo cosas que subieron un 2% y luego bajaron un 7% o sea si vos lo mirás como una canasta de productos hoy están los mismos precios de enero o sea que ahí si se quiere no ha habido hay muchos productos que han bajado si uno ve individualmente hay muchos que han bajado y en términos generales en 7 meses tenemos casi los mismos precios entonces eso hace capaz que se empiece a recuperar un poquito porque fin de año enero si uno lo miraba en términos de dólar estaba carísima la construcción hoy eso como que está un poquito acomodado y se está recuperando y después lo que es supermercado y demás no se había caído tanto recién en el mes nosotros el mes de junio fue bastante si se quiere tiene que decir uno de los meses más flojo en facturación también junio fue un mes atípico porque tuvo muchos muchos feriados me recuerdo que una semana que había tres feriados 10 hábiles tuvo muy poco y julio es mejor que que junio en términos de facturación y la inflación específica en productos es casi imperceptible si uno toma lo que pasa que el IPC tiene adentro tarifas otras cosas que nos meto mucho más en lo que es la mayoría de los productos que vendemos nosotros los encargados de compra digamos están mucho más tranquilos el año pasado estaban cambiando precios toda la semana no porque quisiéramos cambiarlo sino porque venían listas con los proveedores todo el tiempo aumentos aumentos este año esa realidad está totalmente distinta es más hay acciones comerciales de los proveedores muchas de las acciones comerciales que uno ve en los supermercados de 3x2 de descuento etcétera son muchas financiadas por los proveedores porque están tratando de empujar la venta que esta recesión ha hecho que mucha gente se había estoqueado de cosas gente comercio por vía mayorista etcétera todos estaban estoqueados entonces a muchas plantas industriales alimenticias les cuesta mover la venta entonces está está como muy incentivado toda esa cuestión por parte de los proveedores para para mover un poco la venta en ese sentido somos optimistas pero hay muchos cambios que creo que los cambios de fondo faltan hay cambios que se hicieron que son son importantes algunas cuestiones que tienen que ver con las flexibilizaciones laborales hay mucha si le vas a consultar a PyME te van a decir que una de las cosas por las que les costaba tomar empleo es esa es que a una PyME un juicio laboral lo lleva puesto en una empresa más grande se diluye de otra manera pero en una PyME se entiende que es muy complicada la situación si tiene a veces uno o dos juicios laborales una PyME que tiene 10 personas empleadas es un problema yo creo que esos pasos son buenos pero faltan todavía muchas cosas faltan adecuarse muchas cuestiones que tienen que ver con los costos impositivos con el costo argentino para que nosotros seamos competitivos si queremos abrirnos al mundo tenemos que tener condiciones parecidas a los otros también y ni hablar el tema en el agro con el tema de impuesto país porque incide directo al costo como lo dije hoy y tema retenciones ¡Gracias!